El nombre John Yeito ya es bien conocido y respetado en el mundo del terror y el manga, y hoy le dedicaremos este video en modo de tributo y que mejor forma que hacer un listado con las criaturas más aterradoras y fascinantes del gran bestiario creado por este genio del manga. Querido por muchos, no odiado por nadie, este cabrón entiende tan bien el horror cósmico y lo retuerce su forma que muchos le llaman el Lovecraft asiático. Sin más, empezamos este trip lleno de criaturas viscerales, monstruos de horror cósmico y mucho más. Soy Carmelo, bienvenidos a CataluTV, ¡comenzamos! Las criaturas de Gio son sin duda algo de lo más mórbido, asqueroso y peculiar de su lista de monstruos. Y es que la historia de Gio, además de ser un apocalipsis de los más extraños que nos ha arrojado el terror, lo escatológico de las criaturas han provocado el lasco en más de uno. Honestamente, cada vez que veo esta historia, a mí se me antoja un ceviche, pero la mayoría de las personas se siente incómoda cuando la topan. Estas criaturas son extraños peces con patas en forma de arañas que salen de los mares para invadir a la humanidad y producen un hedor espantoso. Estas cosas son sumamente agresivas y podemos ver desde peces muy pequeños hasta incluso un enorme tiburón. Lo más aterrador de todo esto es que estas criaturas fueron creadas por extraños experimentos hechos por científicos militares y ahora estas cosas tienen un germen que puede infectar a los humanos que después de un proceso de mutación que ya de por sí es asqueroso, terminas convirtiéndote en una amalgama sin alma y deforme que es todavía más espantosa que las criaturas anteriores. Y entre más avance la trama, estas criaturas se van convirtiendo en algo mucho más horrible y complejo. Las fallas de Amigara son extrañas siluetas u orificios que se encuentran en una alejada montaña al norte de Japón y tienen perfectas formas humanas, todas diferentes entre sí. Parecen ser tan profundas que a pesar de que los geólogos introducen cámaras, no logran encontrar su final. En la historia, las fallas parecen atraer a las personas con un extraño sentimiento impulsivo de atracción de que la gente se meta en ellas. Algunas parecen tener la forma exacta de ciertas personas, lo que les hace creer que algunas los han elegido por las que a toda costa deben entrar. Lo más extraño es que estas siluetas parecen provocar ansiedad, depresión o incluso pesadillas a las personas que están cerca del lugar. Algunos personajes no pueden contenerse y entran en los orificios y no se vuelve a saber de ellos. A pesar de que varios rescatistas tratan de salvar a estas personas, los orificios son tan profundos y tan angostos que no pueden hacerlo. Un tiempo después, varios escaladores encuentran del otro lado de la montaña otras siluetas, pero estas no son para nada parecidas o humanoides y parecen más bien solo formas aleatorias. Pero cuando investigan en ellas, se dan cuenta que aterradoras criaturas están saliendo de las mismas. Criaturas que parecen ser las personas que entraron por el otro lado y poco a poco se fueron deformando hasta crear estas formas horribles. Para muchos, este es el monstruo más aterrador de sus mangas. Fuchi es un monstruo caníbal asesino y al mismo tiempo modelo profesional. Ella es muy delgada y extremadamente alta. Tiene un rostro huesudo con dientes afilados, aunque suele ocultarlos, pero cuando destapa su verdadera maldad, podemos ver sus terribles colmillos de un depredador que parecen navajas en su boca. A menudo, usa ropa ordinaria muy a la moda por su trabajo. Cuando Fuchi está en su zona de trabajo, modelando o actuando es bastante cortés, a pesar de su aspecto aterrador. Pero cuando ataca, es indudablemente sádica, despiadada y monstruosa. Ella no duda en cazar a cada una de sus víctimas y devorarlas alegremente. Y lo dije antes, es un depredador como tal. Y le gusta jugar con sus víctimas cuando empieza la cacería. Lo más increíble de esta historia de John Jihito es la sutil forma en la que este personaje pasa de ser solo una modelo muy extraña hasta poco a poco convertirse en un devorador de personas. John Jihito es simplemente un genio. Los secretos de la mansión embrujada nos presenta varios seres atroces que podrían causar pesadillas en más de uno. Pero en mi opinión, el que se lleva al primer lugar es el niño caníbal. Un pequeño con un rostro desbordante de sed de sangre, con líquidos saliendo de sus cuencas y unos colmillos de pirañas aterradores que vuelven a este personaje un ser temible. Su boca es enorme y tiene tenebrosas garras. Y encima, cuando lo vemos alimentándose de los restos de un policía que habían enviado a investigar antes, nos damos cuenta que seguramente esta cosa ya se ha alimentado de muchísimas víctimas. Como dato curioso, se dice que el rostro de esta criatura sirvió de inspiración para ser el rostro del Babadook. Hellish Doll o la muñeca infernal no solo es una de las historias más cortas de sus mangas, sino que también es una de las más aterradoras, que nos dejan con muchas dudas, pero esta es la belleza del señor Ito. Esta muñeca solía ser una niña normal muy amada por sus padres, pero de pronto, sin saber por qué, apareció una extraña enfermedad o maldición que convertía a los niños en cuerpos estáticos que cada vez más asemejaban a un muñeco de madera. Pero con el pasar de los días, esta muñeca se fue deformando a tal grado que termina convirtiéndose en una criatura aterradora con partes insectoides y tentáculos que nos dejan una última escena de lo que alguna vez fue una niña en un potente horror enfermizo. El mismo autor ha comentado que esta historia está basada en la pérdida de un ser querido, posiblemente un hijo por alguna enfermedad degenerativa, y aquel largo proceso de ver a esa persona que amamos cambiar de forma es muy dolorosa. El choque visual de aquella criatura la hace tan importante que la colocamos en esta lista. Otra de las historias muy conocidas del autor que tiene un gran horror de un elemento tan simple es el de la historia La Ventana de Alado, donde podemos ver a una horrible criatura con forma de mujer deforme acosando a un chico que se acaba de mudar intentando llegar hasta su habitación ventana a ventana. Esta criatura tiene un rostro deforme lleno de pústulas y verrugas, además de colmillos, pero tiene alhajas y un vestido llamativo simulando un toque femenino. Esta entidad trata de llegar hasta su habitación incluso con su habilidad de deformar la casa y hacer que la ventana esté cada día más cerca. Algunas historias como esta no nos dan muchos datos acerca de las criaturas, pero también en eso se basa la belleza del horror de estos mangas. ¿Para qué narrar lo inenarrable cuando nuestros miedos propios pueden hacer todo el trabajo? Tommy o Tomie es uno de los personajes más representativos en la larga carrera del maestro Ito. Ella es una joven frecuentemente descrita como una chica muy hermosa por aquellos que la conocen. Los detalles de su apariencia varían según la historia, pero siempre tiene el pelo oscuro largo, a menudo lacio, y un pequeño lunar debajo del ojo izquierdo. Tiene una peligrosa personalidad manipuladora, hedonista y egoísta, que seduce a los hombres para que cumplan sus órdenes. Ella un día fue asesinada de forma horrible, despedazándola por completo. Algo tan triste que todos sus compañeros del colegio y maestros fueron a su funeral. Y de pronto, al día siguiente, como si nada hubiese pasado, Tommy llega a clases para sorpresa de todos. Ella tiene una poderosa habilidad de super regeneración, y es que no solo puede regenerar sus heridas dándole un cierto nivel de inmortalidad, sino que incluso puede llegar a generar otras como ella, desde una sola gota de sangre. Clones. Muchos clones. Ella ha sido decapitada, baleada, quemada y cortada de muchas formas. Y siempre sigue regresando. Esto sumado con este extraño canto de sirenas que parece tener, con el que logra hacer que los hombres se obsesionen con ella, hacen toda la definición de una fe fatal. Por ahora muchos la llaman la sucubo de Jonji Ito. La chica caracol, o la chica de las babosas Yuko, es una pobre niña que solía tenerle mucho asco a estos moluscos. Un día de la nada, ella empezó a tener problemas de habla, su lengua actuaba muy extraño y le costaba trabajo poder comunicarse. Un día, esta se transforma en una babosa de gran tamaño de la que no tiene control, que se mueve por su rostro. A pesar de que ella trató de cortarse la lengua, esta siempre le volvía a crecer. Un día, como medida desesperada, su padre le hizo meterse en una bañera de sal para tratar de secar a la babosa. La chica entró, pero su cuerpo se desvaneció con la sal. Solo quedó la babosa que usaba su cabeza como un caracol, una escena tétrica en la que solo podíamos ver la cara de tristeza de la chica, que parecía estar todavía consciente. Esta historia fue publicada en 1997 y es otro de los relatos más conocidos del mangaka. Los globos asesinos de Jonji Ito son extrañas cabezas flotantes en formas de globo que un día inundan la ciudad. Estos parecen tener el rostro de cada uno de los habitantes y yacen flotantes con una mirada tenebrosa y sonriente. Lo más horrible de estas cosas es que parecen tener un vínculo de vida con las personas, por la que si estos globos sufren algún daño, la persona real también lo sufre. Y lo que es peor, si el globo es destruido, la persona morirá de forma instantánea. Pero por si fuera poco, si entras en contacto con tu globo, este te extrangulará y quedarás muerto. El autor ha declarado que estos seres son una forma de explicar el miedo a la muerte y la gran tasa de suicidios y depresión por la forma de vida que se tiene en aquel continente. Y también ha comentado que le sirvió de referencia la historia de It de Stephen King. La mujer que la ame es una mujer misteriosa quien tiene una enorme y deforme lengua infectada con algún tipo de patógeno que al entrar en contacto con cualquier persona, esta es contagiada y envenenada al poco tiempo. En la historia no se sabe demasiado de este ser quien ataca a víctimas de forma esporádica, pero sigue un patrón durante un tiempo y empieza a ser buscada por la policía local. En un punto de la historia, descubrimos que su lengua parece ser una forma viviente independiente de la mujer y cuando logran asesinarla, la lengua se desprende y parece tener vida propia. Luego en la historia se nos dan indicios de que todo esto fue provocado por un tipo de veneno proveniente del cianuro de potasio y nos dan a entender que quien estaba detrás de todo esto fue una química experta en venenos, aunque esto nunca se aclara. El hombre que sueña es la triste y aterradora historia de un hombre que a raíz de una misteriosa enfermedad empieza a tener sueños demasiado largos. Durante una noche empieza a tener pesadillas horribles que duran años y luego siglos. Estos sueños parecen irle arrebatando su sanidad mental poco a poco y eventualmente los cambios físicos comienzan a aparecer. A pesar de que en la historia pide ayuda médica, los doctores del hospital no saben cómo tratarlo y sus cambios físicos llegan al punto de convertirlo en un ser deforme con piel marchita y quebradiza volviéndolo un monstruo andante. Al morir, el hombre ya tenía sueños que duraban miles de años y se encontraron unos cristales en la corteza de lo que alguna vez fue su cerebro que podrían ser la causa de estos mismos sueños. La criatura que encayó en la costa es una de las historias más lovecraftianas del autor. Se trata de un ser de gran tamaño, algo parecido a una extraña serpiente marina con horribles tentáculos y una piel grotesca y transparente. Este ser encalla en la orilla de una playa cuando se encontraba por decenas de personas. Eventualmente la gente y un grupo de científicos descubren que esta serpiente tiene dentro de ella una cantidad inmensa de cuerpos de personas que encima parecen moverse como si estuvieran con vida. Cuando abren a la criatura, estas personas salen en un estado casi mutado como si su piel hubiese cambiado por haber pasado tanto tiempo dentro de la criatura y parecían haber enloquecido completamente. Pero estos se habían mantenido con vida probablemente alimentándose de los nutrientes que la criatura consumía, lo cual lo hace asqueroso, aterrador y fascinante. Hay que decir que de alguna forma onírica, este ser, mientras estaba encallado, parecía hablarle en los sueños y le provocaba depresión, ansiedad a las personas que estaban cerca de la criatura. El árbol de la savia es un misterioso árbol que se encuentra en Sudamérica y genera una savia o miel extremadamente adictiva. En su historia, cuando las personas beben de aquella miel es como una droga tan potente que no pueden dejar de consumirla. Pero algo muy extraño sucede cuando las personas la consumen. Sus cuerpos parecen estallar de forma horrible, al grado que no queda nada de ellos más que solo una enorme mancha de sangre. En la historia, cuando las personas se enteran del horrible destino, luchan contra la ansiedad de consumir más de la miel o morir de forma horrible. Eventualmente, la mayoría sucumbe ya que ningún otro alimento puede cubrir la saciedad, una obsesión brutalmente adictiva. Durante el proceso de consumirla y de varias víctimas, se van dando cuenta que una extraña fuerza parece caer del cielo y es la causante de que estos mueran aplastados. Todo parece indicar que de alguna forma, este árbol tiene raíces que generan algún tipo de energía cósmica o paranormal que no importa dónde te encuentres. Sus raíces pueden trasladarse y aplastarte, y aparecer de la nada hasta que no quede absolutamente ni un rastro de ti. Aunque el escritor explica que esta historia tiene que ver con la ansiedad y las adicciones, hay una teoría de internet que la relaciona con Shub-Nigurat, la criatura lobecraftiana, ya que esta entidad entiende la mente humana y nuestro deseo y obsesión para autodestruirnos con todo tipo de placeres mundanos. El pueblo de Uzumaki es probablemente el lugar más conocido de las historias de John Jihito. Este es un lugar horrible donde una serie de fenómenos aterradores que parecen romper todas las reglas de la física y la naturaleza suceden, al parecer provenientes de la maldición de las espirales, como la obsesión de un hombre con espirales que empieza una colección de objetos con aquella forma hasta el punto de él mismo deformar partes de su cuerpo como espiral hasta provocar su muerte. También casos de gente que se termina convirtiendo en caracoles mutantes, o personas que llegan a tener algún evento terrorífico relacionado a más espirales. En este pueblo pasan todo tipo de sucesos horribles que escapan a toda posible explicación. Pero según parece, esta maldición ha existido en el lugar desde siempre y puede afectar a cualquiera. No hay una regla específica por la que nadie está a salvo. Nadie sabe a ciencia cierta de qué se trata esto. ¿Es una extraña dimensión? ¿Algún poder alienígena? ¿Alguna fuerza lobecraftiana? Aún no tenemos respuesta. Aguas con las espirales, morro. Remina, el planeta viviente destructor de mundos, es para mí la creación más aterradora y lobecraftiana de John G. Ito. En su historia, un científico descubre un misterioso planeta que se mueve a una velocidad impresionante y que parece devorar otros planetas en el camino, en una especie de canibalismo galáctico completamente aterrador. Al hacer este descubrimiento, el científico le pone el nombre de Remina como su hija a este planeta. Pero algo horrible sucede. Parece ser que este cuerpo cósmico parece haber cambiado de curso y ahora se dirige justo hacia nosotros. Remina es un enorme planeta que parece tener vida propia y puede cambiar de rumbo y velocidad según lo requiera, viajando por galaxias tragándose todo lo que se encuentra en su camino. Eventualmente, llega a la Tierra para destruirla. Tengo que decir que esta criatura tiene una serie de elementos lobecraftianos e incluso científicos tan fascinantes que he decidido dedicarle un video que estaré subiendo próximamente, porque esta entidad se merece su propia explicación a detalle. Así que no te pierdas ese video si eres amante de John G. Ito, la ciencia o los temas lobecraftianos. Te aseguro que te volará la cabeza. Con esto concluye nuestro listado y espero que te haya gustado la selección de este video, con las que considero las criaturas más aterradoras de John G. Ito. No te pierdas el próximo video que hablaremos acerca de Hellstar Remina y por supuesto, si quieres que haya una segunda parte o que haga un video solo de las historias de John G. Ito que considero más aterradoras, pónmelo en la caja de comentarios. Sin más, esto fue Cthulhu TV. Quiero agradecer a todos los creyentes, maestros cultistas y ascendidos al horror cósmico por el gran apoyo monetario que están haciendo a través del programa Miembros del Canal. La verdad, sin tu apoyo, no hubiésemos podido terminar este video y todo el contenido que subimos durante la semana. Gracias por creer en el proyecto de Cthulhu TV. Y le digo a todas las demás personas que siempre quieren darme su apoyo, si quieren ayudar al canal pero no pueden hacerlo de forma económica, no se preocupen. Suscríbanse, denle like y compartan nuestros videos en sus redes sociales. Cualquier foro, cualquier grupo de WhatsApp, de Facebook, la verdad, con eso me ayuda un chingo y es una ayuda que está muy infravalorada. Realmente a la banda que lo hace y también a los miembros del canal, muchas gracias. Eso fue todo por hoy banda, espero les haya gustado. No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho, dejar su like y dejar su comentario. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales y ya saben que seguimos con todo, creando contenido durante toda la semana para Cthulhu TV. Tópame también en mis otras redes sociales donde subo todo tipo de locuras, TikTok, Twitter, Instagram, ya saben. Sin más, soy Carmelo, hasta el siguiente video. Pao.